Y aquí está lo nuevo, nuevo del patrón de la cumbia, Carlos Ramírez, Sendeno. Para Producciones Sebas, con mucho cariño. Y ahora vas a llorar. Primicia, con el sol de la cumbia, Carlos Ramírez y su grupo, Sendeno Internacional. Producciones Sebas, Segundo Vázquez, Fernando Flores, y el monstruo Quique, y Césarita. Dijiste que me querías, y amándome fui feliz, en tu barna regué, en tu barna regué, en tu barna ya dormí, en ese amor de tus labios, no me han dicho la verdad, otro amor, otro amor, a mi vida. No, no, mujer, tú no me harás llorar, ya no me importa el mar, amor, gracias, adiós. No, no, mi amor, se engañan de este amor, mañana llorará, sin mi deliria. No, no, mi amor, se engañan de este amor, mañana llorará. No, mi amor, se engañan de este amor, para Pablito, el rico rico. Camila La negra más sabrosa del Perú Nerita Pasa Finacho Dijiste que me querías Amándole mi fin En tu mar navegué En tu mar ya perdí Con el sabor de tus labios No me han dicho la verdad Con tu amor o tu amor La gentilidad Moro mujer Tú no me harás llorar Ya no me importa el mar Amor gracias a Dios No, no mi amor Si engañas de este amor Mañana llorarás Oye, Goyo Aragoyiti, Sarita Amigos, amigas De 8 y 39 de la noche Regalamos todo Claro, vamos a regalar Vamos a regalar Vamos a regalar todos Hay discos Y videos Dale Agradeciendo a Producciones Ebas Vamos a regalar los videos Para todos los amigos Claro que sí No lo tires No lo tires Vamos para acá en la mano Rápidamente Para todos los amigos Que hoy estamos bailando Disfrutando y gozando En esta noche Oye, Mori Dale a la chica Le das a los hombres Todo mariconazo Pero mira, mira ¿Cuántos hombres ven? Pin maricón Mira la mascarita Mira la mascarita Cómo se han locas Ay, grita